Hola, 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 amiguitos y amiguitas de Prensita Bienvenidos a un programa más de Prensita Pregunta Y hoy estamos bien contentos porque vamos a conocer tips estupendos para cuidar a nuestras mascotas en esta época de calor O sea, usted sabe, no tiene que andar asoleando al chucho, ni al gato, ni a la serpiente Tiene que cuidarlo Y para eso tenemos a nuestra invitada, la doctora Mercedes Díaz Quien nos va a contar todas estas cosas tan importantes para el cuido de nuestros amigos No se despeguen porque comenzamos Doctora, muchas gracias por recibirnos aquí en su clínica veterinaria Porque es que es importante la veterinaria porque los peludos tienen que tener muchos cuidados, ¿sí o no, doctora? Sí, y además que son parte también de nuestra familia Ajá Y mire, le queremos presentar a este guapo mozo que se llama Loki No Miren, doctora, la cosa es así Hoy que ya vienen estos meses de calor en nuestro país que es el mero trópico, tropical Usted sabe que también los animalitos, ¿cierto o no, doctora? Pasan olas de calor Es peligroso ¿Por qué es peligroso? Es peligroso para la salud de nuestros amiguitos, ¿verdad? Porque usualmente los perros y los gatitos no sudan como normalmente nosotros sudamos Sino que básicamente ellos nada más pueden hacerlo a través de sus patitas, ¿verdad? Y a través del jadeo que es cuando ellos tratan de deshacer el calor, digamos, que ellos llevan por dentro, ¿verdad? Entonces, cuando su cuerpecito ya no puede más porque tiene exceso de calor Empiezan a presentar problemas de salud, ¿verdad? Como es mareo, ¿verdad? Puede ser que incluso se desmaye Podría tener problemas más serios incluso Como convulsiones Podría tener también sangrados Eso de puro calor, doctora Puro calor Y también podría llegar a presentar la lengua y las encías como de un color azul, ¿verdad? Entonces, eso ya es demasiado grave Y tendrían que acudir inmediatamente a la clínica más cercana para poder tratarle esos síntomas Imagínese usted, doctora, que vengo yo Se me ocurre que en estos meses de calor Saco en el mero mediodía O sea, a las 12 en punto del día Saco yo al buen Loki ¿Qué le puede pasar? Entre las cosas más leves que podría pasar son quemaduras como en su cebolleta ¿Verdad? Que son sus patitas, ¿verdad? Entonces, eso sería como de las cosas más leves que podría suceder Pero si el golpe de calor es demasiado fuerte internamente para cada perrito es diferente Entonces, si acaso fuera demasiado para el buen Loki Podría sufrir desmayo, ¿verdad? Podría sufrir también una falta de oxígeno, ¿verdad? En su cuerpo Y podría causarle muchos problemas, ¿verdad? Y mi doctora Vaya, por ejemplo Cuéntenme usted A todos los perros es igual el cuido O sea, me refiero Si son peludos, si son pelones O sea, siempre hay que tener el mismo cuidado ¿O hay unos específicamente que debe de llevarse? Hay perritos, por ejemplo Los que tienen cabello muy corto O son sin cabello, ¿verdad? Como el famoso Cholo Quintle El cual, él ya necesita cuidados más extremos, ¿verdad? En este caso, ellos usualmente siempre ocupan bloqueadores Pero en esta época es como más frecuente el uso de esos bloqueadores Entonces hay que tenerles igual su bloqueador solar Y andarles siempre a todos los perritos, ¿verdad? No importa si son de raza corto, de pelo corto o de pelo largo Siempre hay que andarles su agua, ¿verdad? Para que ellos no tengan ese problema Amiguitos y amiguitas Tanto estábamos hablando de calor Que Loki se fue a buscar una sombra Porque él sabe que es mejor estar a la sombra que al sol Pero mire, hablando de esto Estos animalitos, estas mascotas Son más que mascotas realmente, creo yo, doctora Son parte fundamental de nuestra familia Pero a veces, no sé por qué No sabemos algunas medidas Cometemos errores en el cuido de los animalillos Por ejemplo, hablando de esto del calor Hay quienes dejan a su perrito O a su gatito O a su canario O a su serpiente No sé, tres minutos adentro del carro Diciendo No, es un ratito Voy y vengo Esto es recomendable, doctora En ningún momento es recomendable Dejar una mascota Incluso ni siquiera un niño Adentro del vehículo, ¿verdad? Entonces, y más si tiene los vidrios Usualmente las personas que dejan mascotas adentro Para que no se escapen Dejan como un huequito pequeño, ¿verdad? Pero eso no es suficiente para que le entre oxígeno y aire necesario para esto, ¿verdad? Porque si la mascota llega a sufrir un golpe de calor extremo Podría tener graves repercusiones en ella Incluso podría llegar a causar la muerte, ¿verdad? Un golpe de calor extremo Así que hay que tener mucho cuidado Porque de repente A veces solo decimos Voy tres minutos Y tal vez se encuentran a alguien Y se entretienen un poco más Y en golpe de calor Cada minuto es muy valioso Muy bien Entonces, doctora Mire, ponga el dedo así Llegamos Eso no se hace Muy bien Y mire Yo voy a la playa Tengo un picachón para ir a la playa Pero Voy a poner a mi perro Porque adelante no hay espacio Pongo a mi perro atrás ¿Es recomendable esto? Porque generalmente la playa, digamos, está No sé A 40 minutos de nuestras casas La más cercana Podría ser si salimos de San Salvador ¿Es recomendable? Se puede hacer si son en horas tempranas, ¿verdad? Entre las 6 de la mañana Máximo quizás 9 ¿Verdad? Porque después de eso El sol se pone un poco más fuerte Y usualmente los picachos Tienen atrás una cubierta que se calienta mucho Cuando ya Hay mucho sol Entonces eso También podría causarle lesiones A nuestra mascota ¿Verdad? O sea que Otra vez el dedito, doctora No anden a los perrillos Y a sus mascotas Atrás en horas de mucho sol y calor Y vaya Entonces Dígame otra ¿Se puede aplicar esto? Para los paseos O sea Uno no puede andar paseando el animalito Tipo 10 de la mañana Una once Porque a esa hora Amiguitos y amiguitas Hace un gran calor ¿Verdad, doctora? Sí El asfalto se calienta demasiado Y como les mencionaba Hay perritos que son muy sensibles Sobre todo Los que ya tienen problemas dermatológicos Entonces podría causarle quemaduras Sobre todo En lo que son las cebolletas ¿Verdad? Entonces Incluso como paseo normal No es recomendable que sea entre las once ¿Verdad? Y lo que es las doce Incluso hasta las dos de la tarde Todavía el asfalto es muy caliente ¿Verdad? Puede hacerlo Siempre y cuando Pues sea horas más tempranas O sea O muy temprano O ya en la tarde O ya en la noche Cuando ya no tenemos sol Cuando ya no Muy bien Es que es importante amiguitos Porque son nuestra familia Y hay que amarlo Cuidarlo Darle un montón de besos Darle un carro Una casa No, no Hay que cuidarlo Estamos de nuevo Con nuestro rockstar El buen Loki Y quiero aprovechar Doctora Para preguntarle Imagínese Pongámonos En el plano hipotético Que por ejemplo Nos descuidamos Algo pasó Un accidente Y el perrito Está sufriendo Una ola de calor ¿Qué podemos hacer? Hay que llamar Inmediatamente a la veterinaria Hay cosas que se pueden hacer En la casa ¿Qué se puede hacer doctora? Bueno Sobre todo Lo que hay que hacer Si nuestra mascota Presenta golpes de calor Es mojar una toalla Con agua A temperatura ambiente ¿Verdad? No debe de ser muy fría Porque tampoco podemos bajar De una sola vez La temperatura corporal Debe ser gradual Entonces poder agarrar Una manta Una toalla Y mojar A nuestra mascota Con agua ¿Verdad? En lo que es La zona Digamos De las axilas Y las piernas Y por el cuello ¿Verdad? Que son donde pasan Como las arterias principales Para poder bajarle gradualmente La temperatura Además si tienen por ahí Algún tipo de suero ¿Verdad? Suero oral También puede darle De ese Con una jeringuita Con mucho cuidado Pues se le puede dar A la mascota Mientras Se observa Si Él se restablece Aunque lo ideal Siempre Después de una crisis De golpe de calor Es que se evalúe Posteriormente Y lo lleven Pues a la veterinaria O sea Estas cosas son Como medidas de emergencia ¿Verdad? Son medidas de emergencia Para ayudarle A volver a su temperatura normal Pero definitivamente Amiguitos y amiguitas Hay que dejar las cosas En manos De los profesionales Como la doctora Lo que quiere comer Lo que quiere beber Así que ya no vamos Amiguitos y amiguitas Pero estamos Súper agradecidos Con usted doctora Porque nos recibió aquí En la clínica Que es su casa Y estamos bien agradecidos De verdad Muchas gracias Por todos estos consejos Algo que le quiere decir A nuestros amiguitos Nada más Que cuiden mucho Sus mascotas En esta época ¿Verdad? Y que sigan Todos los consejos Que se han dado acá Muy bien Ya saben amiguitos Los peludos También son nuestra familia Y hay que cuidarlos Este video Pueden verlo En el canal de YouTube De la prensa gráfica Y en nuestras redes sociales Estén muy atentos Porque seguiremos Compartiendo con ustedes Información Importante De salud De ciencia De deporte De nuestras mascotas De todo Un poco Para estar conectados Con ustedes Ya nos vamos Pero nos vemos En el próximo video Adiós Diga adiós Lo que Adiós Diga adiós